Vamos a presentar un proyecto que está aprobado por el IAM, por el Instituto Andaluz de la Mujer, por eso tenemos aquí a Beatriz, que es la coordinadora del IAM, y a Carmen Domínguez, que es la concejala de Igualdad, que se llama Mujeres de Linares, raíces y motivos para su historia. Nos hemos juntado o reunido tres asociaciones de aquí de Linares, que son Mujeres Vecinales, Mujeres Visibles y Arte 2000. Entonces, bueno, pues entre las tres vamos a coger diferentes aspectos de la historia de las mujeres de Linares para sacarlas a la luz y para reivindicarlas y para ponerlas en valor, y luego después una serie de consecuencias que vamos a tener en ese sentido. Yo ya le doy la palabra a las dos patrocinadoras que nos tienen que ayudar y nos tienen que vigilar si lo hacemos bien, pero yo creo que va a ser algo, porque es un proyecto que es exclusivamente de Linares, pero para las mujeres de Linares, y eso nos satisface mucho. Bueno, es una muestra más de que en Linares y el tejido asociativo y las organizaciones feministas y las organizaciones y asociaciones de mujeres de Linares, bueno, pues están constantemente renovando ese compromiso que tienen, por una parte, con la igualdad, que es evidente y que lo desarrollan en todas las facetas, no solamente en actividades reivindicativas contra la violencia hacia las mujeres, sino también en otro elemento fundamental, que es la visibilización de las mujeres, y en este caso de las mujeres de Linares. Por tanto, el compromiso es doble, es un compromiso con la igualdad, con las mujeres y con la ciudad de Linares, porque es evidente que la historia, que a lo largo de los años siempre se ha escrito y se sigue escribiendo prácticamente por hombres, pues claro, se ha olvidado a las mujeres, se olvida el papel de las mujeres, que aunque lo decimos siempre es importante recordarlo, hemos sido y somos el 52% de la población, el talento, la forma de hacer y el estar de las mujeres ha estado ahí siempre presente. Entonces, un proyecto como este, que visibilice a lo largo de la historia mujeres relevantes de nuestra ciudad, o mujeres que han actuado y que han mantenido o que han puesto en valor nuestra ciudad, es desde luego digna de alabar y desde el ayuntamiento, igual que desde el Instituto Andaluz de la Mujer, proyectos como este, vamos a estar siempre apoyándolos a todos los niveles. Un proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, dentro de nuestra orden de subvenciones, nosotros subvencionamos dos tipos de proyectos, unos que tienen que ver con la prevención y sensibilización en violencia de género, y luego otro proyecto en temas de igualdad, como no podía ser de otra manera por parte del Instituto. Son más de 20 proyectos los que se van a poner en marcha en estos días en la provincia, todos llevados a cabo por asociaciones de mujeres y este en concreto está dotado presupuestariamente con 21.000 euros. Creemos que es un proyecto importante, un proyecto que viene a sumar a otros de esta provincia y una de las líneas de actuación que se pedía desde el Instituto era poner en valor a mujeres que habían tenido importancia en la historia o ese gran número de mujeres anónimas que nunca van a aparecer en ningún sitio, pero que desde las organizaciones y desde las instituciones nos tenemos que poner en marcha para trabajar y para que ellas estén ahí, tengan su lugar, que en otros momentos no lo quitaron de la historia, aunque siempre hemos estado. ¿El por qué se subvenciona este proyecto? Bueno, pues se subvenciona entre otros motivos porque son colectivos comprometidos, sobre todo con el trabajo que hacen con el Instituto, desde todo lo que se organiza del Instituto Andaluz de la Mujer participan, están siempre ahí y todas esas cosas son las que suman un buen proyecto, además de todas las actuaciones que vayan a tener en esta ciudad, en la ciudad de Linares, pero todo suma. Por eso es importante en el día a día el trabajo que se viene haciendo durante todo el año y por eso esa cantidad de dinero debido al compromiso que desde estas asociaciones se ha llevado a cabo durante muchos años y ahora pues empiezan a funcionar. Es un proyecto que tiene un periodo de ejecución hasta mayo, es decir, que tienen tiempo para desarrollarlo y sobre todo lo más importante, además de desarrollarlo, de disfrutarlo. Yo en estos días lo voy diciendo en todos los sitios donde están iniciando proyectos. Son proyectos grandes, ambiciosos y sobre todo eso, que se disfruten y que se vea el valor que tienen estos proyectos, ya que desde la Administración Pública el dinero que tenemos es un dinero limitado, no es ilimitado, pero dentro de que es limitado se pueden hacer muchas cosas con ese dinero público y sobre todo trabajar para llegar al máximo de mujeres posibles. Habrá actividades y habrá acciones que sean solamente para vuestras socias y para que trabajéis así. Pero yo también os pido que en la medida que podáis lo podáis abrir a todas las mujeres de las ciudades Linares para que formen parte también de este gran proyecto y sobre todo porque al final puede repercutir en que puedan ser futuras socias de vuestras actuaciones y de vuestras asociaciones. Gracias. 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 Gracias.